movimiento a la parte de afuera del arrancadero mientras tanto ya abren las compuertas y están en carrera black money arrancó con retraso mientras tanto en el poste de los mil metros facing the world domina por el pescueso sábaro y ataca dentro en el segundo lugar a un cuerpo para el tercero queda un cuerpo más atrás está adelantando mucho a la parte de afuera el ejemplar protector van ahora al poste de los 600 metros sábaro tres cuartos de cuerpo al frente blota ahora entre ejemplares pasa el segundo a medio protector adelanta a la parte de afuera también señor testaferro están ahora la entrada de la recta final y sábaro se mantiene en la delantera por un cuerpo señor testaferro le ataca la parte de afuera a cuerpo y medio protector al tercero aquí en los 100 metros finales señor testaferro domina despega medio cuerpo señor testaferro ganó por medio sábaro para el segundo el tercero aquí en los finales de el ejemplar midnight thunder luego llegó protector el resto atrás con blote en el último lugar